Don Sergio, déjame comentar dos, tres temitas con el profundo respeto y cariño que te tengo. Es más, Sergio acaba de ser muy valiente a defendernos contra un pichiche, contra uno de estos chilangos que vienen a hablar más de los chiapanecos, que viven en otro lado pero pretenden dar opiniones sobre un tema de Tapachula en el que yo firmé la iniciativa con Sergio y me solidarizo aquí con él. No podemos permitir que vengan a opinar aquí en una campaña mediática contra nuestra propia gente. Ahí estoy contigo, mi Sergio. En los temas de la ley orgánica, don Carlos Natarén es un rector sui generis. He conocido a todos los rectores, desde el primero y al primero muy de cerca. Atendí con él muchísimas de los leones del consejo universitario y muchos rectores que hacían antesalas, llegaban de fuera, aspiraban a la universidad porque era un botín. O no, mi Carlos, lo fue para muchos. Es difícil que tú digas que sí, pero lo fue para muchos. Por eso esta ley implica que no haya golodrinos, que sean académicos y que pertenezca a la universidad. Además, pone un tribunal que permite juzgar lo que ahí pase. Y es cierto, le da facultades al rector, pero se les quita a otros que se volvían más poderosos que el rector y resulta que había cotos de poder por otro lado. La universidad tenía una ley que se estaba anquilosando de más de 30 años. Creo que la ley orgánica va a servir para encauzar una universidad más moderna, una universidad con visión de futuro. Pero no le dejemos todo al rector. Estoy contigo, Sergio. Debiera haber mucho más dinero para la universidad. Vamos a la federación a pelear que le dé más dinero a la universidad. Pero la federación, ¿por qué ellos lo asignan? Porque hay épocas donde ha recibido grandes flujos de dinero a la universidad para generar más infraestructura. Y ahí te invito a que vayamos juntos todos a buscar con los diputados federales más dinero. Porque para aceptar a todos los alumnos necesita dinero. Para que el rector pueda enfrentar a su comunidad necesita fuerza y transparencia. Cada año las universidades... En un evento ante la Comisión de Vigilancia, un informe detallado de todos y cada uno de sus gastos por ley. Donde llega la NUYES con cada uno de los rectores y hacen entrega de sus cuentas, que serán revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, que es quien las recibe. Es decir, hay obligación de transparentar todos y cada uno de sus gastos. En cuanto al capital humano, creo que el que no se vayan es tarea de todos. Que los chapanicos nos tenemos que quedar a trabajar y a invertir en nuestra tierra para generar esos empleos y esos polos de desarrollo que tienen que ver con que los muchachos puedan encontrar aquí lo más básico que buscamos todos, todos los días. Empleo. Empleo para satisfacer las necesidades de nuestra propia familia. Y en lo de empleo, tiene que ser una elección hasta para los propios presidentes municipales que corren a la gente cuando llegan, solo porque llega una nueva administración, que hace rato lo platicábamos también. Yo creo, Sergio, que la ley orgánica va a servir para modernizar la universidad. Y lo creo para todos. Yo pediría el voto a favor. Creo que la universidad requiere una nueva era, requiere esa modernización, pero que también requiere, señor rector, y le pido hacer el compromiso público, buscar junto con nosotros más dinero, buscar también que haya más presupuesto, buscar que rechacen a menos gente. Me uno a lo de Sergio. No jueguen con los preus, con los pobres muchachos. Un preu, dos preus, tres preus. Díganles sí o díganles no, pero que sepan qué tienen que hacer. En eso absolutamente de acuerdo. Y desde acá hago un señalamiento a quienes vienen de fuera a señalar lo que pasa en este Estado. Con eso cierro, mi Sergio. Que primero vivan lo que es Chiapas, que Chiapas no es el centro, que Chiapas no es el norte. No debiera haber diputados federales y locales. Habría presentado una iniciativa para que solo sean diputados, porque somos diputados del Congreso del Estado o diputados del Congreso de la Unión, con los mismos, de acuerdo con la Constitución, privilegios y obligaciones. Y en ese sentido, mi Sergio, estoy absolutamente contigo. Que Chiapas sea para los chiapanecos. Que Chiapas, 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 sea para todos nosotros. Y que la universidad, que creo que es la fuente de muchísima gente valiosísima, como tú, rector, y con muchos más de mis compañeros, funcione todavía mejor. Lo hagamos por nosotros, lo hagamos por Chiapas. Lo hagamos por los que creemos en este Estado. Y por Dios santo, ya no traigan a opinar esas gentes. Tienen el fuero constitucional para hacerlo, pero qué triste papel hacen, qué nefasto papel hacen y, sobre todo, qué pena da ver que puedan ser representantes. Quizás se vean mejor con la bata, subiendo a su Twitter, que son los representantes de otras cosas. Gracias. Gracias. Quizás. Quizás. Gracias.